Si usted tiene un angelito allá en el cielo, el hermano, la prima, el primo, el tío, papá, para el señor Narciso, allá en el cielo, para mi señora madre y mi señor padre inesticial, para mi niño lindo Jonathan Carrera, un éxito que se va al cielo. La señora Gabriela en el cielo, mamá de mi compadre, el famoso Esteban. Vámonos cumbia, cumbia y amores. Venga el angelito en las pantallas. ¿Para quién? Con cariño, para ti. Jonathan Carrera, un éxito que se va al cielo, la ardilla panzona, la ardilla panzona, la ardilla panzona, la taricia. Quiero llorar, porque no está, no está ya más, ni con lo más. Lo esperaba, lo esperaba, con lo más. Se llama la ardilla panzona. Allá en el cielo. Y lo abracé, con ternura, con ternura, con gran amor, y lo besé, y en mis brazos quedó. Y lo abracé, con ternura, 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 con ternura. ¡Qué chico que no está, no está. Quiero llorar, porque no está, no está jamás Oye como dice, Ardía Manzana, si no sabe Dios que lo sepa al mundo, esta noche presenta el amor de Karen, la memoria y el famoso Califas, que la extraña mucho, a la hermosa Karen, pero al nacer, Guastroni Califas, Juanito Guardo, a la gente de Chinacla Puebla Y lo abracé, con ternura, y gran dolor, producción es la parca, y no me cae, la sabiduría, la sabiduría, ya se durmió la parca, está durmiendo la parca Y lágrimas mojó, su tierno corazón, y en su dolor, 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 pues si se lo llevó, una que le faltó Es un homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres Allá en el cielo Con mucho cariño Y lo abracé, con ternura, y gran amor, y no besé, y no besé, y en mis brazos, un miedo Un homenaje para mi chamaco, mi angelito lleno de cielo Mi señor Los más ambrosones Quiero llorar, porque no está, no está jamás, mi hijo no más Lo esperaba Con ansiedad Que bonita rola Pero al asistiré La famosa Bunny La luz no vio más Y no besé Con ternura La ardilla panzona La ardilla panzona La ardilla panzona El Inge Rodris Allá en Tijuana La ardilla panzona Y la señora Pues si se lo llevó Y la señora mamá de Esteban Que le faltó Es un homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres Señor Narciso Con mucho cariño ¡Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!